En este nuevo segmento de Fit and Fat, Gianne por el Mundo engorda de amor por la comida italiana. ¿Qué sabores encontrará en esta nueva aventura? Averigüémoslo. Bueno, en otra aventura más de Gianne por el Mundo vine a almorzar a un lugar que tiene muy buenas reseñas en TripAdvisor y que queda cerca de la Plaza del Pueblo. Quería ir a Tornadelo porque es uno de los restaurantes que más comentan. Sin embargo, pues quiero variar a ver si de pronto hay otros más que valgan la pena. Acá tengo el menú y prácticamente pues los precios van de 16 euros. Creo que el más económico es 14 euros. Pedimos vino, que es vino blanco, que es pecorino. Al final pues decidí pedir solo vino blanco. Y bueno, acá está la copita. La verdad, tiene muy buen sabor. Y acompañado con pasta. Yo creo que sí. Primera vez que lo voy a hacer siempre la acompaño con gaseosa o con agua o con jugo. Pero el día de hoy lo vamos a probar entonces con este pecorino. ¡Mamá mía! Bueno, en este momento ya acaban de traer la hermosa pasta en este plato suculento, delicioso. Se ve y huele delicioso. Y bueno, tiene como pequeños trocitos de cerdo aquí arriba, de toscineta. Y vamos a comerla. Pedí entonces esta amatrichiana y una carbonara. Vamos a probar las dos para saber el gusto y disgusto de esta pasta. Miren como se ve de cerca. Está muy rica. Está como hecho por los propios dioses romanos. Está deliciosa, muy muy deliciosa. No tengo explicación la verdad, no tengo palabras para decirle lo rica que está la pasta. Ahora vamos a probar la carbonara. Cambiamos el plato. A ver. Bueno. Tenemos aquí ahora la pasta carbonara, que es literalmente la que todo el mundo viene a comer cuando viene a Italia, porque pues es la más conocida. Pero entonces vamos a probarla. Está muy rica. Creo que también le doy 10. Sabe muy interesante hoy. La tocineta le da un gusto bastante también rico. Y tiene como cierto picántico, creo que es pimienta, pero le doy un 10, de 10 a las 2. Me encantó más la amatrichiana, porque pues estoy acostumbrada a más de ese sabor, pero sin duda alguna, wow. Está pero delicioso y con una copita. Salud y buen provecho. Tengo ese pedazo de acá, tiene tocineta, tiene como pedazos de papa, entonces vamos a probar un poco. Está bueno, pero no es mi favorita. Creo que sabe como carbonara. Sí sabe como carbonara, pero le doy un 3. Para el sabor original, pues que realmente me gusta de la pizza, pues no es mi favorita, más sin embargo está buena. Ya depende de cada uso de cada persona. Vamos a ver esta. Esta sí tiene más figura de pizza de la que a mí me gusta. Miren el grosor. Vamos a ver. Sí se le siente la pasta de tomate, va a ser rica el queso. Delicioso. De este lado, vamos a ponerlo por acá. Tenemos este, que es, bueno, está relleno de jamón. No tiene más nada, solamente jamón. Y pues es como una pizza dentro de otra pizza. Vamos a ver. Está rica. Pues es obviamente que es como un pan, definitivamente. Pero tiene como sal con ajo arriba. El jamón está muy rico. Pues está muy bien, muy rico. Le doy 9.5 también. Y esta otra, vamos a ver. Ese tiene salami, miren cómo se ve acá. Vamos a hacer la prueba. Creo que es salami. Tiene salami y queso. Está un poquito picante. Creo que es por el salami. Pero también está delicioso. Tiene sal de ajo el pan. Le doy un 10. Está muy rico. Vamos a ver con esto. Quiero saber qué tiene por dentro. No sé realmente cómo explicar lo que tiene por dentro. Porque sí está interesante. Parece como arroz. Bueno, vamos a probar un poquito. Definitivamente no es mi cosa favorita. Está buena porque sabe como guau. Pues si lo pudiera decir, es como arroz con pasta de tomate. Crujiente. Suena raro, pero eso es lo que me sabe. Le doy un 3. No, no fue mi favorito. Y esta, creo que es lo mismo que es espagueti. Tiene espagueti dentro. No mames. Voy a probar un poquito. Esos son mejor. Pues no es mi comida favorita de aquí de Italia. Pero es arricado. No sabe como acarbonar. Y eso es mucho mejor. Dentro del local, la cámara no tomó muy bien el audio. Pero la comida en la pizzería de Abafeto es 100% recomendada. La pizza de champiñones, la panacota y el pastel de queso ricota fueron los más ricos que probé. ¡Gracias! 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 Tiene una mezcla de dulce de jabón que hace que sea exquisito. En el pistacho tiene chocolate. ¡Gracias! Tiene una mezcla de dulce de jabón que hace que sea exquisito. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, me he pedido un tiramisú, acá está, ese es el grande, costó 3.50, en ese momento estaba lloviendo y hay una fila enorme de gente que está esperando para comprar, por suerte llegué y solamente había como tres personas, pero luego que compré se llenó, miren cómo se ve, se ve, wow, se ve espectacular, vamos a ver si sabe igual como dicen las caras de que sabe riquísimo o si son puras mentiras, vamos a ver, agarramos un poquito acá, una cucharadita y para adentro, wow, tuve un infarto vaginal, un infarto gargantil y todos mis sentidos se agudizaron con este sabor, está muy rico, es de pistacho, bueno, tiene como chocolate, creo que es como canela, no logro identificar qué es, pero sabe delicioso, está muy rico, buen provechito, espero que lo vengan a comer, lo compré en Two Sides, que es uno de los lugares más recomendados en TripAdvisor y tiene por todos lados etiquetas de que es el mejor de TripAdvisor y definitivamente lo es, se ganó su puesto, felicidades porque eso está riquísimo y como dicen, si vienes a Roma o a Italia y no comes un tiramisú, no estuviste en Italia, así que buen provechito. Y el final del video, pero no olviden suscribirse, darle me gusta y activar la campanita para nuevos videos, hasta un nuevo capítulo de Fit & Fat mis queridos gordillos.